Una aparente disputa por tierra se saldó dejando dos personas muertas y una más herida en el municipio de Nariño. Por un aparente problema de tierra relacionado con un corte de caña y el paso de una carretera de una familia de la vereda Limón del municipio de Nariño resultó inmersa en una disputa que deja el saldo trágico de un joven muerto, un hermano herido y uno de sus primos, indicado como presunto atacante suicidado. Por intolerancia, dos vecinos tuvieron riña con arma blanca y pues posteriormente, desafortunadamente, perdió la vida uno de ellos por simplemente unos hechos de unas tierras que son motivos de que se pueden solucionar con el diálogo y más no con ese tipo de inconveniente de peleas. Bajo la presión que recibió el indiciado en horas de la noche, en la madrugada, mediante información por parte de la comunidad, recibimos la noticia de que el indiciado, el que cometió el hecho, terminó dentro de un colegio de la escuela de la vereda, colgado, se suicidó por suspensión, ahogamiento por suspensión, pues desafortunadamente también perdió la vida el señor. El hombre muerto fue identificado como John Edward Dávila, tanto él como su hermano son hijos de Benito Dávila, el actual presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Limón. Se han ido haciendo una reunión en los consejos de seguridad en el municipio para evitar esos hechos, se han hecho trabajos mancomunados con el Ejército Nacional para así mismo pues hacer presencia en esas veredas. Policía Nacional también está muy comprometida para evitar ese tipo de hechos que pues lamentamos, de igual forma pues se seguirán realizando los controles y las visitas a las veredas y en el casco urbano para evitar hechos negativos. Las autoridades adelantan las investigaciones para proceder con la captura de los demás responsables del hecho.